Mi nombre es Francisco Junco, colaboro en Blue Box como Business Developer. Me encargo de la coordinación del programa de aceleración, de la búsqueda y seguimiento de alianzas estratégicas para la aceleradora, del seguimiento y acompañamiento de los proyectos que se encuentran en nuestro programa y de otras actividades necesarias para fortalecer y hacer crecer a Blue Box y enriquecer también el programa de aceleración. Operar la aceleradora es todo un reto, realmente ningún día es igual al anterior. Los talleres, las mentorías, los viajes de negocio que se le ofrecen al emprendedor son la síntesis, el resultado de un trabajo de equipo que hay detrás. Realmente todo el equipo de trabajo de Blue Box se involucra en varios aspectos de la operación de la aceleradora, a pesar de que se tiene bien estructurado el plan de trabajo del programa de aceleración, siempre surgen situaciones que ponen a prueba la estructura de trabajo del equipo y su flexibilidad para responder a situaciones especiales, desde el reemplazo de un cañón hasta la búsqueda de una asesoría especializada para un emprendedor. La aceleradora debe ser capaz de identificar la etapa de desarrollo y crecimiento en la que se encuentran los proyectos y los emprendedores para ir moldeando su programa de acuerdo a las necesidades que tienen. Trabajar con un corporativo como Cinepolis es toda una experiencia, realmente sus procesos, sus protocolos, su forma de trabajo en general es muy diferente a la que tiene un emprendedor y la aceleradora debe tener la capacidad para moverse de un perfil a otro, generar una comunicación adecuada, lograr colocar a estos dos actores en una misma sintonía, con mismos objetivos y hacerlos colaborar de la mejor manera para alcanzar los objetivos deseados. El programa de aceleración no sería posible sin el excelente equipo de trabajo que se tiene, tanto el equipo interno de Cinepolis que le da seguimiento, como el equipo de trabajo de Blue Box que lo ejecuta.